Pero así que estemos atentos a eso Atentos y cuando miramos Ahí en pantalla al Vasco Rodolfo Martín Arroba Arena Ahí está el capi de la selección de Argentina Leo Messi Le contaron un chiste Leo Al Leo Caloni Ahí está con Aymar y con Walter Samuel Todo listo entonces Para nada de inicio este partido Va a llegar la indicación del árbitro Lleguiremos con nuestro compañero de cancha Memo Zavala Llega la indicación del árbitro Se mueve la pelota de la bomba central Del Mohamed Bin Zayed en Abu Dhabi Para vivir en Estados Unidos Intentando llegar Una locura esta selección de Argentina Porque es una lesión muy traicionera Encontró primero a Rodrigo De Paul Intentó conectar con Messi por el centro Le salió muy fuerte El perder el equipo de Lionel Scaloni Y está a dos ¿Quién debería ser el que tome su lugar? Bueno Hoy Yo creo que está entre Alexis McAllister Que estáis marcados con la selección argentina En los últimos tres amistosos Le hizo cinco a Estonia Dos a Honduras Y dos a Jamaica Son los primeros minutos en Abu Dhabi En el balón parado Ramón levantó la cabeza Para buscar a Julián Álvarez Y aquí se dio una jugada Velocidad Laptana que la va a intentar ganar Y la barrida esa A tiempo que hizo el árbitro Llegaba Arif Laptala También dice que la pelota Rebotó en el futbolista de Miratos Vamos a ver De la Argentina Está recuperado de una distensión Por eso el día de hoy no es titular Y que haya elegido Scaloni Alizandro Martínez por arriba de Pesela Demuestra que Sigue ganando el Fideo Fue a pelearla sobre la línea Balón para la selección local Estaba afuera Y María que devuelve para Leo Messi Y en la selección de Miratos Árabes Unidos A ver Leo Balón va a compartir Le pega de derecha ¡Gol! ¡Gol! De Argentina Al 17 Julián Álvarez ¡1 a 0! Una jugada de contra Ese es el riesgo que toma Miratos Árabes No lo toma siempre Pero de vez en cuando Si lo ha tomado Ya lo ha mostrado en el partido El equipo del Vasco Arroba Barrena Y cuando pasa con mucha gente Al ataque Queda expuesto Esta pelota Justa De Ángel Di María Detrás del lateral izquierdo La deja en corte De Leo Messi Devolución para el Fideo Y meteo la pierna izquierda El defensor Al Amari Será tiro de esquina Es el primero para Argentina Así es Ya comienza Casi el centro Casi llegaba al centro Pasar Foy del centro Pasado Vamos a vivir otra Crespo Batisuta Remate Golazo Gol De Argentina Bombazo Al minuto 25 Ángel Fabián Di María 12-0 Bueno hace un ratito Decíamos nada más Las llegadas de Argentina Por izquierda La profundidad Se la da Marcos Acuña Bueno Vida de Acuña El centro Leo de Zurda Arriba Bueno un pocón Efectivamente Por el sector externo Julián que le va a pegar No El mano a mano Di María Por abajo Di María El tercero Fabián Ángel Gol Gol De Argentina Al 36 Doblete del Fideo Ángel Fabián Di María Trisocero Cintro Messi Cintro ¿Qué se decía de Crespo y Batigol? No podía jugar muy Pielsa era el que lo decía Tiene con la zurda No Con la de Palo Golazo Gol 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 De Argentina Al 44 El remate potente El remate potente Otro remate Martínez Martínez que tiene que ir abajo Y a dos tiempos se queda con el balón Bueno pero comenzó Bien el segundo tiempo Para Emiratos Más atrevido Me imagino que tiene que haber pasado ¿Qué golazo iba a ser? Y Fabio Lima quedó por banda derecha Magdal ¿No? Sí Centro Martínez Correa 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 Gol 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 De Argentina Al 59 No hay quinto balo Joaquín Correa 5-0 Una Argentina que obviamente ha bajado el ritmo Ya no está jugando Con la misma intensidad que en la primera etapa Pero sigue teniendo jugadores Guaycal en el área Atención Centro desviado Le metía la pierna izquierda Canedo Cerquita Muy cerquita otra vez Emiratos